No, pero de, de, de lobby No se que hace la, la oveja amarilla Ya, ya vi que hace la, la oveja amarilla Ahí va a explotar una, ahí va a explotar una Lol, se cayó uno No Uy Lag Se cayó alguien, creo Tiene un kit de ese negro, ¿no? Es que vi a alguien encantado Lo vi encantado Hay que destruir una zona y luego Mira Esto sí es un team ¿Cuántos quedan? Dos Ah, se me lagueó Es como uno, un globo aerostático negro Voy a detener un kit ¡Lagazo! Mira, va a caer otro Ahí va a caer otro Abajo de nosotros hay una oveja roja Creo que se cayó uno Casi Era una oveja la que vi Entonces ¡Uy! No ¡Uy! Lanzó otra, lanzó otra Pero ya no pueden subir O sea GG para ellos Uy Creo que No, no, no se cayó Vamos Que no No le doy a uno Ahí, 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 ahí Sí Sí Uno, uno Uno murió Falta Pues el hacker Que dice ¡Ya! ¡Ja, ja! Y ahora Le doy un rasgo en yo GG ¿Dónde estás? ¡Lol! Ahí tiraron una ovejita ¿La mataste? Una oveja Atrás, 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 atrás Vienen los rojos, eh Si no Si no me quemo Pero, ¡Lol! Mira este ¿Cómo corre? Yo también maté uno Sí Sí, pero no sé No sé cómo Se me Se me lagué Y lo maté ¡Lol! La de ¡Lol! Esos peces bajos Ni yo ¿Cuántos somos? Son tres Ellos ¡Lol! Yo tengo el aglutón No tienes una oveja Para recuperar vida Porque sería Perfecto Porque tengo Tres corazones Tres y media A ver A ver Nos mataron A mí no me han dado nada ¡Lol! Lo mataste ¿Dónde está el otro? ¡Lol! Ay, ya lo ve Ya lo ve No me digas Imagínate que nos venga matando a ese No, no lo agarré yo A la caca C Ni siquiera C ¡Oh! Le di No sé cómo Invocadora de raya ¡Oh! Combinación 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 No Sí, 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 sí No, pero matarme a la ¡Lol! Peces a peces bajos A ver Blanca, 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 blanca Blanca No, no Quería Quería Esperar a la blanca Para ir ¿What? ¿De dónde le dio? Que no lo veo yo Por eso No, ya lo vi Estoy en el mismo lugar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Sigue en el mismo lugar? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, había una blanca ahí ¡Sí! ¡No! ¡Que se muera, que se muera! ¡No, que se muera, que se muera, que se muera! ¡Que se muera! ¡Sí! ¡Suscríbete!